Hemos detectado a través de los compañeros de las bases un salto de aproximadamente 50.000 pesos en el valor nominal de los salarios de ministros, gobernador y funcionarios. Esto también ha tenido impacto en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Estamos ante una situación bastante compleja y de bastante tensión. Esto genera una rispidez muy grande porque tenemos trabajadores que están cortando la ruta y siendo judicializados por una patronal que está desconociendo las situaciones reales por las que está atravesando el trabajador. Tenemos una patronal provincial que genera un aumento a espaldas de los compañeros en plena discusión salarial, en un amague o en un reintentona después de haber hecho un decreto por el cual se otorgaba el sobresueldo con 100 millones de pesos en negro. Consideramos que esto es una continuidad. Estuvimos viendo la normativa, algún decreto, algún instrumento legal que justifique fundamento legitime en los bolestinos oficiales. Entendemos que hay un decreto que ha fundamentado este aumento, que lo consideramos atentatorio al derecho de la igualdad, atentatorio a la equidad de los trabajadores y sobre todo a la dignidad de aquellos obreros que están peleando por un aumento salarial y cuyos montos no terminan de alcanzar los 20.000 pesos. Entonces, en el día de la fecha, desde ATE y desde la FUSI, vamos a hacer las comunicaciones pertinentes a la patronal provincial a los fines de que aclare los términos de este aumento que ha detectado la base obrera y que no ha sido publicado ni publicitado como debiera en un sistema republicano donde cada acto de gobierno debe ser transparentado a través de la publicidad. En ese contexto, hemos pedido a los compañeros información respecto de los recibos de sueldo y tratar de, de alguna manera, documentar este salto de 50.000 pesos que han tenido recibos de sueldo los ministros. También podemos observar que, aparte de estos 50.000 pesos, los ministros también han recibido los 3.000 pesos que ATE y la FUSI estuvo peleando como adelanto paritario. Por lo tanto, entendemos que ese 35% en una sola cuota va por afuera de la discusión paritaria donde ellos ya han tenido impacto también. Así que, si todo sigue como se está prediciendo, estamos hablando de un 67% de aumento solamente para los funcionarios. Estamos pidiendo formalmente a la DIO y especialmente al gobernador a que aclare los términos de este salto que consideramos que es obsceno en el contexto de crisis económica por la que los trabajadores vienen bregando por un aumento donde la propuesta salarial, tal como la quiere pagar el gobierno, entendemos que en una sola cuota era un poco más razonable, pero es razonable solamente para los legisladores, es razonable para los funcionarios de alto rango, pero para los compañeros, las bases obreras, en tres cuotas y en 32%. Quiero decir una cosa más también. Nosotros desde ATE estamos acostumbrados a que los representantes sindicales sean judicializados. Es una mala costumbre y está mal. No se puede judicializar la protesta de aquellos trabajadores que con hambre van y tratan de reclamarle al intendente, a la patronal municipal, atención. Por lo tanto, queremos dejar de manifiesto que desde ATE vamos a seguir defendiendo a nuestros delegados y a todos aquellos trabajadores que encarnan la protesta y que se pongan adelante de la movilización. Porque en ATE tenemos un dicho. O los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Así que lo que menos podemos hacer desde ATE jurídico es darle la mayor protección posible dentro del marco legal que la ley nos permite, para que los delegados puedan ejercer con la mayor libertad posible la manda por la cual sus compañeros le han otorgado, que es la defensa de los intereses colectivos. ¿Cuál es el equivalente que piensan ustedes que van a tener para la respuesta que han solicitado? Le vamos a dar 24 horas hábiles al gobernador para que nos comunique y nos notifique transparente el gasto de los recursos públicos. Que es una cuestión y una obligación institucional que tiene el gobierno. No tiene que el trabajador ir y pedirle cuenta. El gobernador sabe que tiene que responder y sabe, entiendo yo, de todo el arco político que estas situaciones generan rispidez y enojo en la base obrera, que ha tenido hoy una paritaria a la baja y que no la ha podido discutir y que rápidamente algunos sectores del sindicalismo han salido a certificar y a firmarle y a darle una validez que a todas luces demuestra que tiene una validez por los gremios que firman, pero que carece de legitimidad por todo el trasfondo que venimos a enterar. ¿Cuáles son los números, Iván, que manejan ustedes de relacar el gobernador, los ministros y en este caso también los legisladores? Lo que hemos podido observar es que hay una variación de los índices y que esto ha tenido un impacto en todo el arco de la clase gobernante. Entonces, esa variación en un ministro ha pasado de 50.000 pesos, entendemos que el gobernador unos 70 aproximadamente, y así sucesivamente en menor escala para los rangos inferiores. De todas maneras, insisto, el contexto es indignante. La forma en la que se manejó esto y se transparentó esto es morbosa y por lo tanto los trabajadores que estamos hoy en medida de fuerza y que estamos anunciando una medida de fuerza atento a que no hay permeabilidad por parte del gobierno de llamarnos a discutir salario en serio, se está aumentando unilateralmente y espalda de los trabajadores de esta manera que consideramos que va a generar enojo a todas las bases trabajadas.